Sigue Michel con la pelota, ha querido jugar en la pared con Santillana, de nuevo el balón en poder de Michel, Butragueño junto a él, Baresi, su implacable marcador, se ha ido Butragueño en esta primera jugada que ha cortado Bergomi Bergomi el que despejó, recupera Chendo, Chendo para Sánchez, abre este para Camacho sigue el dominio del Real Madrid en estos primeros instantes de partido atención a ese primer balón que intenta llegar Santillana falta Santillana que lanza ya Gallego para Butragueño, perseguido siempre por Baresi Butragueño y Baresi, se ha ido Butragueño, atención a esta primera jugada, tropezó credit para Bergomi, ha cortado Michel, atención Michel, Gallego, Gallego con la pelota, atención el disparo de Gallego espera hacia Michel, demasiado lento ahí está, hacia Salguero, efectivamente Camacho, Gordillo, de nuevo el balón en poder de Camacho y el balón arriba en busca de Santillana y de Hugo Butragueño, Butragueño que... esta penetración de Tardelli, Altobelli, Altobelli el balón de rebote a Tardelli, menos mal que Rho en el control y el lanzamiento de falta ya que hace Gallego Hugo Gallego, buena dejada y qué bonita la paraferri se incorpora Baresi Altobelli, atención, ha salvado Butragueño trata de diluir a Baresi y a Bredi se lleva la pelota de nuevo Michel Bredi junto a él atención Michel, ha llevado muy bien el balón balón controlado de Michel y Zancadilla Michel, vamos a ver de nuevo la jugada observen con la pelota controlada primer regate hacia adentro el regate a Baresi se lleva el balón y le entra Hugo al lanzamiento atención y gol gol del Real Madrid ahí vemos de nuevo el lanzamiento adivinó el lugar Senga pero no pudo llegar al fuerte disparo le quitó la pelota a Gallego atención Michel Hugo y Santillana en posición de remate y el centro chulo de Michel atención Baresi el centro no llega Rummenigge Bergomi qué tirazo de Bergomi Rummenigge en ese choque con Camacho Michel atención Michel Chendo Chendo para Gallego tal vez el hombre que se está moviendo más en el Real Madrid gol gol de Gordillo gol de Gordillo en el minuto 18 de nuevo Bergomi un buen disparo Kolobati le ha agarrado y es penalti sí le estaba dentro del área cuando le agarró Michel en que se encontraba vamos a ver de nuevo la jugada observenla y da la impresión de que Michel no se da cuenta de la posición en que se encuentra y ahí derriba Agustín bajo los palos Bredi le golpea y gol gol del Inter 2 a 1 el balón en juego Gallego se lo ha llevado ha cortado Bergomi de nuevo la pelota en poder de Gallego Butragueño Mandorlini ahí puede venir el peligro del Madrid Butragueño y nuevo penalti nuevo penalti ha indicado el señor Keis de llevar peligro la frontera de Inter ahí va Hugo y gol 3 a 1 para el Real Madrid a sus 31 años consideraban que ya estaban en el ocaso de su vida deportiva atención a la salida de Gordillo más adelantado solo Hugo que es el que recibe juega muy bien para Santillana atención busca hueco Santillana ya le han cerrado Butragueño se adelantó al lanzamiento Hugo Sánchez error de Senga y gol gol de Santillana faltaba el gol de Santillana contra el Inter que acaba de conseguirlo en el minuto 3 el gol de Santillana que de momento clasifica al Real Madrid un Santillana que es la bestia negra del Inter puesto que le ha marcado en Madrid este 5 goles con este 5 goles en las 4 eliminatorias últimas que han jugado Santillana siempre le ha hecho goles al Inter ahí vemos el de hoy Jado Gallego sale Butragueño atención vamos a ver si es capaz en esta carrera con la ventaja de los que defienden lógicamente que no llevan la pelota han llegado dos hombres le apoya Hugo atención Hugo para Santillana y gol gol de Santillana gol de Santillana el quinto le prorroga Santillana ahí vemos la jugada de Butragueño como aguanta primero la pelota se desmarca Hugo le toca muy bien el balón el mexicano que no podía disparar con su pierna porque no era la buena que podía haberlo intentado cede a Santillana que ya totalmente libre marca el quinto gol 5 a 1 que y ahí está Juanito que va a Interminito primera vez ha querido hacer el túnel a Marini es otro veterano como él se ha llevado la pelota Butragueño Butragueño posición correcta de Michel y ha tocado lo suficiente tenga para impedir corta Chendo Santillana Juanito Hugo Chendo Juanito manteniendo la posesión del balón el Real Madrid cuando ya se ha cumplido el minuto 15 el árbitro está mirando su reloj y va a pitar de un momento a otro al final del partido con lo que el Real Madrid se clasifica para la final de la Copa de la UEFA están aguantando el balón el árbitro mirando su reloj ahora final del partido Real Madrid 5 Inter 1 el Real Madrid por segundo año consecutivo en la final de la Copa de la UEFA de la Copa de la UEFA